En este pequeño taller de Damasco, Mohamed Abdalá grava delicadamente estos marcos de madera. La marquetería tradicional consiste en incrustar en la madera nácar, marfil o huesos para dibujar motivos geométricos, conforme a la tradición árabe. A sus 43 años tuvo que abandonar su espacioso taller en Babila porque el régimen de Bashar al-Assad bombardea frecuentemente este feudo rebelde a las afueras de Damasco. Tenía un taller de 150 metros cuadrados y de 17 a 20 personas trabajando para mí, pero tuve que mudarme a este taller más pequeño, que tiene unos 20 metros cuadrados y donde ahora empleo solo a dos trabajadores. Desde que comenzó el conflicto en 2011, más de 260.000 personas han muerto y millones han huido de sus hogares. El conflicto también amenaza la confección de los famosos tejidos brocados. No tengo ni idea de lo que pasó con mi fábrica heredada de mi abuelo, porque estaba en una zona donde había enfrentamientos. Me queda una cantidad limitada de tejido en mi tienda y me pregunto qué haré cuando se me agoten las existencias. Los diseños artesanales eran muy populares entre los turistas, que generaban alrededor del 12% del crecimiento del Producto Interno Bruto de Siria antes de la guerra. Este taller de brocados solía estar plagado de gente echando un vistazo a los tejidos confeccionados a mano. Pese a las complicaciones, su propietario sigue trabajando duro con su gran telar de madera. Todavía estoy trabajando, a diferencia de algunos de mis compañeros, que han tenido que cerrar sus talleres, porque yo exporto productos a Europa. Es la única forma que tengo de sobrevivir y de seguir ejerciendo mi profesión. Los expertos estiman que en 2009 había alrededor de 57.000 artesanos registrados y sin registrar en Siria. A finales de 2015, entre el 70 y el 80% de ellos habían dejado su actividad, ensombreciendo una parte esencial de la herencia cultural siria.